La Cámara de España La Cámara de España, siguiendo una costumbre tradicional, conmemora la festividad de San Antonio de Padua. Las muchachas, ataviadas con el clásico mantón madrileño y pañuelo a la cabeza, entran en la hermita del santo en San Antonio de la Florida para orar ante la imagen. A la orilla del Manzanares, los puestos y barracas y los aparatos de la verbena hacen las delicias del pueblo sencillo y alegre. La Cámara de España